Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te daremos a conocer que el gobierno presentará demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por Cuestión de Confianza. Así lo anunció la Premier. Por el equilibrio de poderes y no conservación del Estado de Derecho Final. Así lo anunció la Presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, que procederán con la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por la ley que regula la cuestión de confianza aprobada en el Parlamento. Vázquez Chupilín aseguró que no buscan confrontación. Es nuestro deber defender el equilibrio de poderes. No se puede dar poder superior a uno de los poderes del Estado porque eso rompe con nuestro sistema constitucional. Por su parte, el Ministro de Justicia, Aníbal Torres, rechazó que el Congreso modifique el contenido de la Constitución mediante una ley ordinaria interpretativa o de desarrollo. Dijo que toda reforma a la Carta Magna debe recibir la aprobación mayoritaria de dos legislaturas consecutivas o una legislatura y ratificación vía referendo. Si mañana sale publicada en el diario oficial, se interpondrá la acción de inconstitucionalidad. La titular de la PCM añadió que el Congreso apresuró al convocar un pleno solo para discutir este tema. Hubo un apresuramiento. Yo espero que detrás de eso no haya otro tipo de intereses. Sobre el caso de los dinámicos del centro y su posible fuga del país, Vázquez indicó que hacen los esfuerzos para dar con su paradero y además ya están en la lista de los más buscados. Tengan la seguridad de que vamos a activar todos los mecanismos para saber si hay algún indicio de que esas personas puedan haber huido a otros lugares. Bueno amigos, ¿en qué quedará esta situación de controversia nuevamente? El Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo se enfrentan por esta cuestión de confianza. Espero que esta información les sea de su agrado. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información. Ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo ya al servicio de todos ustedes. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Tupanachiscama!